Esto es Charlas de Domingo, con Luz María Sierra. Hola, un saludo a todos. Espero que estén supremamente bien. Estoy aquí con Roberto Carlos Martínez. Roberto Carlos, estamos en una casa en manga, en una casa esquinera en manga muy linda. Blanca y con ventanas azules marinas y llena de árboles. Y estamos en esta casa porque fue aquí donde Gabriel García Márquez prácticamente armó toda su novela de crónica de una muerte anunciada. Y Roberto Carlos tiene el detrás de cámaras de esa historia que es realmente apasionante. Por eso quise conversar con él. Roberto Carlos, buenos días. Un saludo para los oyentes de este Charlas de Domingo del Colombiano. María, buenos días. Un saludo para todos los oyentes. Espero satisfacer las curiosidades de ustedes sobre la historia detrás de las cámaras de la crónica de la muerte anunciada. Claro, cuéntenos, ¿cómo fue? Usted me contaba que García Márquez, la mamá de García Márquez y su familia vivían aquí cerca, a una cuadra, a dos cuadras. ¿Cómo fue eso y la amistad de su papá con Gabriel García Márquez? Comenzaré por la última pregunta. La amistad de mi papá con Gabriel García Márquez se remonta al municipio de Sucre, en ese momento departamento de Bolívar, cuando eran niños. Y después continuó en la Universidad Nacional. Se lo escogió inclusive el 9 de abril. Y posteriormente fueron amigos hasta la muerte de cada uno. En la universidad su papá estudiaba Derecho porque su papá fue magistrado y García Márquez que estudiaba. Ambos estudiaban Derecho. Y Gavito, según me contaba mi papá, cuando el 9 de abril se vino para Cartagena, mi papá se quedó en Bogotá y terminó en la Universidad Nacional Derecho. Ajá. Y entonces, ¿y luego qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la historia crónica de una muerte anunciada? ¿Cómo fue eso? Entiendo que su papá fue el testigo de los hechos, ¿no, Gabo? Sí, efectivamente. Gavito no estaba en Sucre, Sucre, donde ocurrieron los hechos, en ese momento departamento de Bolívar. Y recuerdo que mi papá me contaba que eso había sido por ahí un 23 de enero del año 1952-53, en donde los hermanos Víctor y Joaquín Chica asesinaron a Cayetano Gentil y Cimento, que minutos antes de su asesinato había estado con mi papá. De hecho, me parece bien contar los nombres de estas personas, pero tal vez ahorrémonos el nombre de la víctima de todo esto que es la mujer, por la cual indirectamente se produjo el asesinato que dio lugar a la historia. Entonces, ¿los chicas asesinaron o no iban a asesinar a Víctor? A Cayetano Gentil. A Cayetano, que es el que en la novela es Santiago Nazar. Santiago Nazar es la novela. Entonces, Cayetano Gentil era amigo de su papá. Amigo de mi papá, de infancia también. Amigo de Gavito también. Se conocían desde niños, todos. Gavito siempre tuvo una fascinación por ese cuento, por esa tragedia. Y yo recuerdo haberle escuchado a él cuando hablaba con mi papá sobre eso aquí en la terraza de mi casa, que a él le parecía eso muy del sur de Italia y muy del sur de España. Inclusive, le escuché decir que inicialmente iba a ser una película rodada en Andalucía. Que luego terminó siendo la película, pero ya después del libro. Primero que escribió el libro, después la película. La crónica, como se le tituló. Y fíjate algo muy importante. La crónica de la muerte anunciada tiene un origen en que a Cayetano sabía que lo iban a matar. ¿Sabía que lo iban a matar? Sabían, sabían que lo iban a matar porque por la madrugada rodaron pasquines en el pueblo. Y uno de esos pasquines lo metieron por debajo de la puerta de la mamá, de la casa de la madre de Cayetano. Y eso posiblemente originó que a Cayetano lo matara sin darse cuenta. Por una razón, porque la puerta de atrás de la casa de Cayetano quedaba contra un caño. Esa casa de ellos todavía existe. Permanecía siempre abierta. Y cuando se enteraron del pasquín que lo iban a asesinar y mucha gente sabía, la mamá ordenó que cerraran la puerta de atrás, que siempre estaba abierta. Entonces, cuando él ve venir a los chicas, según el relato de mi padre, él se acuerda de la puerta trasera de su casa que siempre está abierta e intenta entrar, pero la puerta estaba bloqueada. Sale corriendo y se mete por un callejóncito que viene de ese caño que está entre la casa de él y la casa de un médico de apellido Jiménez. Un callejóncito que se toca con las palmas de la mano. ¿La distancia para uno cruzar por él es que es muy angosta? Muy angosta. Entre dos casas, entre la casa de él y la casa de un doctor de apellido Jiménez, que era médico, ahí lo destazaron. Terrible. Pero, ¿su papá estaba ahí con él en ese momento o era amigo? ¿Era amigo o estaba en ese momento? Ok. Mi papá estaba con él en el puerto, lo que llaman allá en Sucre Sucre, la albarraba. Ellos iban para una finca que tenían vecinos, la finca de Cayetano y la finca de mi abuelo que eran vecinas. Y ese día se iban a ir juntos. Y ese día iban a despedir a un matrimonio que se había defectuado la noche anterior, que era el de profesor Mauri, el apellido Mauri, y también el de Miguel Rey de Espanencia, con la señora que no voy a decir el nombre. Y mientras se iban por el río... Claro, porque Miguel Rey de Espanencia era el que se iba a casar. No, se había casado. Se había ya casado, claro. Ese día hubo en el pueblo dos matrimonios, el de Miguel Rey de Espanencia y el del profesor Mauri. Y la gente estaba en el puerto, entre ellos mi papá, en la calle Dado y tal, esperando que el barco se fuera a despedir a los novios. El barco se fue sin Miguel Rey de Espanencia y sin la niña que devolvieron esa misma... Claro, porque todo surge, para quienes de pronto no estén tan... tengan tan en la mente crónica de una muerte anunciada, todo surge, porque hubo un asesinato, empieza con el asesinato de alguien por haber vejado a una mujer que antes de casarse, en teoría, porque en la práctica no sabemos si eso fue cierto o fue simplemente una mala interpretación de su esposo que decidió dejarla después de casarse. en la noche de bodas, y al dejarla, pues los hermanos de la mujer vengaron a su hermana, ¿no? Y es ahí donde muere el amigo de su papá. Sí. Eso fue, ellos tenían más o menos cuántos años su papá, cuántos años tenía. Es decir, Gabo, ¿cuántos años tenían? Mi papá tendría 22 años. Eran jóvenes, eran muy jóvenes todavía. Entonces era una historia que Gabo tenía en su mente desde toda la vida y luego quiso recogerla. Entonces su papá estaba, iban a ir juntos, ¿y qué pasó? El cuento viene así, en la noche de bodas, Miguel Reyes, el novio, la devuelve y se la lleva a la mamá y le dice que no es virgen. La mamá se lo dice a los hermanos, que eran dos, Joaquín y Víctor, que tenían un negocio de cerdos y matarifes. Carniceros. Carniceros, exacto. Y regaron, se emborracharon y dijeron que iban a matar a Cayetano. Por eso vienen los pasquines, por eso el nombre, la crónica de una muerte anunciada. Los pasquines eran algo común en esas tierras. Es como, suena como extraño para otras latitudes. Por ejemplo, en la hojarasca de Gabrielsia Márquez se habla de los pasquines también. Entonces, repito, debajo de la puerta de la mamá de Cayetano introdujeron un pasquín o dos, no tres. Por eso es que ella, sin querer, participa, pues, de la muerte de su hijo. Claro, le impidió la escapada. Exactamente. Entonces, mi papá y Cayetano se despiden y quedan a encontrarse mientras se desayunan para irse para la finca. El pueblo ese, Sucre Sucre, tiene un caño que corre de oriente a occidente y desembocan el río Mojana. Un caño que ha sido muy famoso porque en las inundaciones de un noviembre de hace unos años, unos diez años, pues, se inundó todo Sucre Sucre. La gente andaba en botes en Sucre Sucre. Me tocó a mí varias veces eso. Porque yo vivía ahí durante una temporada larga manejándole la finca a mi papá hasta que la vendió. Entonces, esos dos caños se comunican y el pueblo tiene una figura rectangular que corre de occidente a oriente. Siendo en occidente la albarrada, después viene un camellón, que son dos calles, después viene la iglesia, frente a la iglesia la casa de Cayetano y diagonal la casa de mis abuelos. De manera tal que mi papá sale por el lado izquierdo y Cayetano sale por el lado derecho. ¿Para encontrarse e irse o...? Para encontrarse mientras se desayunaban, un poquito más tarde. Mi papá dice... Salen, se despiden y salen. Sí, se despiden y salen. Mi papá dice que él se detuvo con alguien con quien se saludó mientras llegaba por la puerta de atrás a la casa de su papá. Y en el momento cuando entra, encuentra que mi abuela viene angustiada y le digo, mataron a Cayetano. Mi papá le digo, ¿cómo así? Si acabo de estar con él. Y efectivamente, él sale corriendo y Cayetano me dijo mi papá que expresó una frase que decía, yo soy inocente, yo soy inocente. Y mi papá como gubernalista que era, le decía, hay que creerle a un moribundo. La historia viene, por esa razón, otra vez atrás, cuando... Bueno, tu papá, vale la pena mencionar su nombre. Su nombre era Carmelo... Carmelo Martínez. Martínez, él estuvo en la toma, él estuvo, él era magistrado del Consejo de Estado cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Sí, él era el vicepresidente del Consejo de Estado cuando la toma del Palacio de Justicia. Fue de los que salió y eso. Gracias a la mano de Dios y a la del coronel Plaza Vega. Bueno, esa parte la contamos al final de la historia para no interrumpir tanto esta historia. Entonces, él sale, la abuela le dice, mataron a Cayetano, ¿y él qué hace? Y él va y lo ve y regresa a la casa y agarra un revólver de mi abuelo. Es un revólver, un Col 38 extralargo, que hoy en día pertenece a unos primos de los hermanos míos. Se quedó con él un tío. Entonces, él, cuando ve a Víctor Chica blandiendo el cuchillo para que todo el mundo lo viera ensangrentado, diciendo que habían lavado el honor, mi papá le hizo un disparo. Afortunadamente, dice, o decía, que el revólver se encasquilló y no dio fuego. Pues sí, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Entonces, la policía rodeó a los chicas y se los entregaron a las autoridades. Entre ellos, un señor muy alto, que yo lo conocí hace muchos años, se llamaba Ambrosio Valencia. Fue quien detuvo a mi papá y a otra gente. Para evitar que los atacaran. Que los lincharan. Cayetano tengo entendido que era muy querido en el pueblo. Era muy apuesto. De hecho, en la tumba de Cayetano, en el cementerio, hay una fotografía de él. Un camafeo. Yo lo he visto. No sé si todavía estará. Pero ahí estuvo durante muchos años. Claro. Y bueno, entonces murió. Tu papá se salvó de una venganza maluca. Y luego, cuando García Márquez decide reconstruirlo, ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo fueron los hechos? Él todavía no se había ganado el premio Nobel, ¿no? No. Yo recuerdo una noche, Gavito venía, creo que el fuerte del pastelillo está en el restaurante de Club de Pesca. Y pasó a pie por aquí frente a mi casa con Mercedes. Mi papá lo vio y le dijo algo, lo llamó por un sobrenombre, no Gavito, otra cosa. Y entonces se regresó, hombre, Carmelo y tal. Y desde aquí, desde ese día, se volvieron a ver, aunque se habían visto esporádicamente, pero ya... La amistad no era tan frecuente. No, porque Gavito vivía en México y él venía, digamos que una vez al año, a visitar a sus padres que vivían a dos cuadras de aquí, de mi casa. Luisa y Gabriel Elegio, que eran sus padres, dos cuadras de aquí. Entonces, él venía y tal. A raíz de ese encuentro, Gavito comenzó a indagarle a mi papá sobre qué era la realidad de lo que había sucedido en la muerte de... Por la muerte de Cayetano y las razones, las causas de la muerte. Entonces, por las tardes, se sentaba aquí en la terraza, se tomaba unos traguitos, yo no sé, y yo siempre estaba escuchando, escuchando la historia. Cuando nos mudamos a Bogotá, que fue en el año 79, Gavito por allá como en ese mismo año, estuvo un par de veces en mi casa y le pidió a mi papá que él le invitara a algunos, a algunos ucreños que vivían en Bogotá. No recuerdo que eran cuatro o cinco, para obtener la visión de cada uno de ellos, del panorama de lo que había sucedido, porque son varios ángulos, ¿no? Claro, claro. Y ahí, pues, entre ellos su hermano Luis Enrique, que es el que le seguía. Luis Enrique García Márquez. Luis Enrique García Márquez, también estuvo, y ahí se fue reconstruyendo la historia poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que dio con la crónica. En realidad, entonces, lo que él hizo fue de verdad hacer una gran reportería, es decir, una cosa muy periodística, pero le puso todo el color literario al tema, pero se esforzó mucho en recoger la información como había ocurrido. La información la recogió completa, oralmente, inclusive él me pidió a mí, y fue el primer trabajo de investigación archivística que yo hice en mi vida. Y no encontré nada. ¿Por qué razón? Porque el archivo del tribunal... ¿Pero qué te pidió? ¿Qué te pidió? ¿Que buscaras qué? Que buscara el expediente del proceso, el sumario contra los hermanos Chica Salas. Entonces, yo fui al tribunal, al archivo, que no era ningún archivo, eso era un despelote. ¿El tribunal de Sucre o de... Bolívar, Bolívar, porque el negocio llegó al tribunal, a la sala penal del tribunal de Cartagena. Claro, porque todavía era Sucre de Bolívar. Bolívar, sí. Y ahí lo que había era una cantidad de expedientes sin organización ni nada, absolutamente nada. Eso eran tirados ahí, expedientes inclusive del siglo XIX. De acuerdo que me encontré uno de cuadrillas de malillores que se los regalé a Gavito. Pero el expediente, como tal, el que él necesitaba, yo nunca lo encontré. Es decir, la muerte de Santiago Nazar no quedó registrando. No estaba comentada. ¿Qué pudo haber pasado, pues? ¿Que nunca lo registraron o no? No. En el desorden de los archivos en esa época, se perdió, se perdió, se despedazó el covejín. Entendía yo también que la mamá de García Márquez no quería que esa historia se contara. No quería, no solo no quería que se contara. Gavito durante muchos años dijo que él la publicaría el día que su padre muriera, o el día después. Pero finalmente no se aguantó más y la publicó. Y cuando Luisa... ¿La publicó en qué año fue que la publicó? Tengo entendido que fue en 1981. Purín en el 81. Fue la primera edición. Y yo recuerdo que Luisa me mandó a llamar una vez con el Kuki, el hermano menor de Gavito, que era todo un personaje. Sí, era, vivía por aquí en manga caminando. Vivía, vivía por aquí enfrente, por la bahía, se la pasaba caminando por aquí. Yo lo veía todos los días. Y un día llegó a mi casa. Era un personaje, ese era el que decía que él no escribía sino Kiki. Sí, cuando le preguntaban, Kuki, tú escribes. Yo decía, yo no, yo borro. Entonces me dijo, tienes una culebra con mi mamá, te manda a buscar y necesita que tú vayas a hablar con ella. Entonces yo fui donde Luisa. Y prácticamente me reprendió, o prácticamente no, me reprendió y me dijo, ¿Usted se está buscando eso? Que ese hijo mío es un loco. Hijo mío, García Márquez. Sí. Gabriel García Márquez. Y va a escribir una historia que a nosotros nos dolió mucho. A su abuela que era mi comadre, a mí y a todos nosotros eso nos dio mucho y eso no tiene por qué escribirlo. Y yo sé que tú estás buscando ese expediente porque él te encomendó la búsqueda. Te voy a pedir que no lo hagas. ¿Por qué el tema dolió mucho porque era una injusticia lo que había ocurrido o por qué les dolía tanto? Por muchas razones. Cayetano era muy querido en Sucre. Lo querían mucho y era una familia pacífica, tranquila, como toda esa comunidad italiana que había ahí. Y de sirios y libaneses. Eran gente que no, que no, trabajadores. Gente de sus almacenes, de su finca, gente de hogar. Entonces no eran gente que causaban problemas. Lo querían. Y eso pues, eso hasta donde yo estuve en Sucre Sucre, comencé a ir desde muy niño, comencé a escuchar la historia y eso nunca se olvidó. Y también por la mujer, porque luego, en un momento dado, develaron su nombre, porque obviamente en la novela es un nombre ficticio como el de Santiago Nazar. Pero al develar su verdadero nombre, esto revictimizó a esta mujer, porque para esta mujer fue algo muy complicado. No se ha hecho una lectura desde el feminismo de ese episodio de Crónica de una Muerte Anunciada. Pues porque, primero, entre comillas, la devuelven porque supuestamente no era virgen, lo cual ya es grave, pues digamos. Segundo, la decisión de por qué no era virgen también es terrible. Y tercero, pues luego la revictimizan ante todo el país al exponer su nombre de nuevo. Pero ha sido una historia complicada la de ella, ¿no? Y hay algo que seguramente le hizo sentir culpable, que era que cuando los hermanos la reciben, pues su mamá se la entrega. Ellos le preguntaron, ¿quién había sido? ¿Quién había sido? Y ella dijo, fue calletado. ¿Y eso lo sabemos de primera mano o es lo que se decía en el pueblo? Oye, eso lo dijo de ellos. A los hermanos se lo dijo. Y ella era una maestra de escuela que daba clases en un corregimiento del municipio de Sucre. Y ese corregimiento quedaba pegado a una de las fincas de calletano. Y tengo entendido que él a veces la transportaba en la canoa. Entonces todo eso pudo haber parecido que hubiesen tenido alguna cosa, ¿no? O sí, o pudieron creerlo así ellos. Sí, y también se creyó que al decir ella que era calletano, que era un hombre con dinero, sus hermanos no se meterían con él. Que de pronto estuviera protegiendo a alguien. Exactamente, también. Pues o no, lo que pasa es que en el fondo puede ser que ella sí fuera virgen. Porque la decisión de que no era virgen era porque no había dejado manchadas las sábanas y eso no necesariamente tiene que ocurrir. Eso es como una especie de mito. Yo creo que la escuché una vez a Miguel Reyes Parencia. En alguna parte, que él se dio cuenta de que ella, después de la boda, le estaba dando demasiado alcohol. Y que él se quedó dormido. Algo así, fue lo que yo entendí. Y fue en la madrugada cuando despertó. Y él es quien dice que ella es una virgen. Y en esa época era muy importante ese tema. Claro, claro, claro. Pero sí, eran muchos mitos. Al día de hoy, pues sería muy difícil contar esa historia sin generar un problema. Pero entonces Luisa lo llamó la mamá de García Márquez, lo reprendió. ¿Y usted qué le dijo? ¿Usted qué hizo? ¿Le dijo algo a García Márquez? ¿O qué pasó con ese veto de la mamá de García Márquez a escribir crónica de una muerte anunciada? No, yo no dije nada, absolutamente nada. Pues me dejó prácticamente sin palabras. Una señora mayor, yo qué le voy a decir. Yo me hice el solapado. Continué buscando lo que no encontré, porque eso no apareció. El expediente no apareció. Por lo menos yo no lo tuve nunca en mis manos. Y García Márquez lo publica y como a los dos años, o al año, ¿recibe el Nobel? Porque él escribe crónica en el 81 y recibe el Nobel en el 82, a pesar de que lo recibe más por 100 años de soledad. Eso es lo que dicen, pero pues crónica de una muerte anunciada ha sido uno de sus libros más importantes, ¿no? Bueno, yo creo que a mí no me quita nadie de la cabeza que su libro, el libro más importante es 100 años de soledad. Pero la crónica es otra cosa y él no la trataba como novela, sino como una crónica. Es un relato periodístico, porque es un hecho que sucedió y tiene unos personajes a los cuales él les cambió el nombre. Ah, claro, tu papá aparece en la novela. Y en cambio, sí hay personas que te aparecen con nombre propio, como su madre, Luisa Santiago, que ahí Luisa se molestó porque dijo que nadie le conocía el segundo nombre. Y había otra que también aparece con su nombre, que es su hermana Margot, que sí estaba en Sucre cuando eso, también estaba en Sucre. Margot y Luisa aparecen con su nombre. No, es una historia apasionante, pues es muy interesante siempre ver cómo elaboraba García Márquez sus libros, pues porque podía haber contado la historia simplemente con su gran imaginación y con uno o dos datos, pero él se empeñó en tener varias conversaciones sobre cómo había sido para conocer el detalle, de pronto para encontrar giros de la historia, ¿no? Seguramente que sí, porque, repito, fue una crónica, es una crónica a partir de unos relatos orales de testigos presenciales y algunos testigos que seguramente no fueron presenciales de oídas, pero lo oyeron de alguien que no fue, porque realmente es un pueblo chiquito. En ese momento se reducía casi a dos calles, una iglesia y una lazuleta que le llaman el camellón, que es donde los mataron a él. Bueno, a la salida del camellón, en el callejóncito que sale al camellón. Bueno, y su papá, las curiosidades de la vida, pasó por aquí al frente de la casa, lo llamó a saludarlo, a recordar viejos tiempos, y terminó dándole toda la conversación para que pudiera escribirse el crónica de una muerte anunciada. Terminaron enganchados en eso él y su hermano Luis Enrique, que también sale en la crónica con su nombre propio, ahora nos recuerda. Luis Enrique, que era el hermano que le seguía. Ajá. Que estaba en Sucre, cuando eso, también fue de los que alimentó esa cosa, pero Gavito venía casi como una obsesión con ese cuento de la crónica, que inicialmente yo sé que iba a ser un guión de una película que se iba a rodar en Andalucía. Finalmente, fíjate que terminó siendo un guión que se robó entre Cartagena y Bojosa. Con Ornella Muti y Anthony Delon. Delon, ok. Pero García Márquez era amigo de Cayetano también. Sí, claro, de la misma generación, amigo de infancia. Amigo de Santiago Nazar, es decir, él cuenta la historia del asesinato de su amigo. Exacto, amigo de Santiago Nazar. Bueno, y tu papá, entonces cuéntanos ahora sí, cómo fue que se salvó, cómo fue el milagro que se salvara de esa toma del Palacio de Justicia. Y bueno, lo contado por él, él sabe... Carmelo Martínez. Carmelo Cayetano se llamaba, por cierto. Ah, se llamaba Carmelo Cayetano. Sí. Estaba de moda el Cayetano allá en Sucre, Sucre. Sí, estaba de moda el Cayetano. Él, como a las 10 de la mañana, un poco antes de la toma, Almarales lo fue a buscar a su despacho que quedaba en el tercer piso. Luis Almarales, del M19, que quedaba en el tercer piso del lado oriental del Palacio de Justicia. El tipo llegó, me cuenta Marta, su secretaria, que tenía 15 días apenas de haber llegado a ser su asistente ahí. Y el tipo llegó muy groseramente. Es decir, en ese momento todavía no era toma, sino que primero aparecieron... Primero llegaron. Y Almarales, porque Marta lo reconoció después por la fotografía, le dijo, Carmelo está. Y ella le dijo, no, él no está. Resulta que mi papá estaba adentro de su despacho. Al poco tiempo, minutos más tarde, sintieron los primeros disparos en las cosas y tal. Ellos se refugiaron y los anaqueles metálicos donde estaban los expedientes los utilizaron como de protección y se atendieron el piso. Hicieron como una especie de refugio ahí adentro. Sí, estaba Marta, Marta Andrauz. Estaba un abogado del Ministerio de Hacienda que después publicó un relato sobre lo que le ocurrió en el despacho con mi papá en el país de Cali. Por ahí en internet lo vi un día. Él recibió inclusive un disparo. ¿Y en tu papá o el abogado el que escribió la historia? El magistrado este que después creo que fue director de fiscalía en Cali. No recuerdo su nombre en este momento. Y ellos estuvieron ahí en ese refuego desde por la mañana durante todo el día, toda la tarde, hasta cuando se incendió el palacio que era de madera. Los pisos de madera y las oficinas en madera, cortinas. De combustión facilita. Todo era combustible. Es más, yo recuerdo que él decía que como a las 10 de la noche creyeron que había vuelto la luz. ¿Por qué? Por la llamarada. La llamarada tan grande que se iluminó el palacio. Afortunadamente ya el ejército se había tomado el tercer piso donde él estaba. Y la oficina vecina de él era con Enrique Nodmurtra. Se tocaban por la pared de madera, cómo están, cómo están y tal. Se la pasaron comunicándosela todo el día. Y se la comunicaban todo el día. Inclusive mi papá tuvo un teléfono como hasta las 2 de la tarde. Y se comunicó con mi mamá y con una hermana que lo llamaba, en fin. Ya a esa hora cuando el infierno ese se prendió y se puso más crudo, ellos dijeron, bueno, salgamos de aquí. Y salieron a la buena de Dios. Corriendo. Enrique Nodmurtra, con su secretaria, y no sé si estaba alguien más con él, mi papá con Marta y este funcionario del Ministerio de Hacienda. Llegaron y ahí a la bajada del, en el primer escalón, a la bajada del tercero al cuarto piso, se tropezaron con unos. La bajada del tercero al segundo. Al segundo, perdón. Se tropezaron con unos soldados. Ajá. Y en eso, entonces, se identificaron y a mi papá lo sacaron por una ventanita, o a ellos, lo sacaron por una ventanita que daba hacia la carrera octava en una canasta del cuerpo de bomberos. Ajá. De ahí los llevaron a la casa. Porque no podían bajar por las escaleras, hasta el primer piso. La puerta principal, imagínate, estaba, todavía había, bueno, había un incendio. La habían bombardeado. La había de todo. De ahí, los llevaron a la casa del florero. Se identificaron, todos los que estaban ahí. Y él se fue al Capitolio donde lo estaba esperando Raimundo Emiliano y Román. ¿Que era ministro de justicia en ese momento? No, era. Senador. Senador, sí, señor. Por Bolívar. Estaba Joaquín Franco Jurgos, Miguel Escobar Méndez. Bueno, ahí habían varios esperándolos ahí. Porque, inclusive, recuerdo que había hasta dejado la billetera. Se le perdió. Entonces, no tenía ni para correr un taxi. No se veía cómo llegar a la casa después de escaparse del palacio. No tenía cómo llegar. Yo estaba en ese momento en Sucre Sucre. Porque yo le manejaba una finca que él tenía allá. Dos fincas que él tenía allá. Y me partíe todo el incendio por televisión. Yo, al día siguiente, cuando llegué a Magangue. Pero en un momento cortaron la transmisión, ¿no? Sí, la cortaron. Y yo, cuando me fui, cuando salí de Sucre para Cartagena y llegué a Magangue, me encontré con un pariente que me dio el pésame. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, ya yo venía convencido que había muerto. Cuando llegué a Cartagena, a la casa de una tía, la empleada de mi tía estaba ahí y me dijo, el doctor se salvó. Ay, qué emoción. Esa misma noche me fui para Bogotá. Y al día siguiente lo acompañé a él a reconocer los cadáveres junto con Enrique Adol. Y creo que el ministro de Justicia, si mal no estoy, era Enrique Parejo González. Yo entré con él, ahí sí, a reconocer ese infierno que hubo ahí. ¿Qué vimos? Cuerpos incinerados por el piso de hombres y mujeres y armas. Al cuarto piso subimos buscando los restos de un amigo de mi mamá que era magistrado de la sala penal. Ya te voy a decir cómo era que se llamaba. Y lo buscamos, Fabio Calderón Botero. Y lo buscamos, y lo buscamos porque Fabio tenía la oficina exactamente encima de mi papá. Y yo recuerdo que me tropecé con algo metálico y me incliné y recogí y era la placa de bronce que decía, Fabio Calderón Botero Magistrado, yo esa placa me la encaleté. Hoy en día me hubieran procesado. Claro, por destrucción de pruebas. Por destrucción de pruebas, sí, por la cadera de custodia. Pero la intención mía era llevársela a la familia de él. Inclusive hay un tipo que llegó ahí y dijo, no, yo se la llevo. Y yo, no, usted me la encontré. Y yo, ahí vimos al doctor Reyes Yanilla. Y mi papá le preguntó a un oficial de la policía, ¿quién es el señor que está tirado ahí? Prácticamente incinerado también, lastimosamente. Y un oficial de la policía le dijo, doctor, ese es el presidente de la corte. Y mi papá le preguntó, ¿por qué saben ustedes que es el presidente de la corte? Y él le dijo, con unos polígrafos de oro que tenía dentro del chaleco, que no se le quemó porque cayó del lado izquierdo. Eso fue terrible. ¿Tu papá, cómo asumió eso? ¿No? Durísimo. Fue muy duro para todos ellos. Él siempre dijo que él nos sacó la mano de Dios y el coronel Plaza Vega. ¿Por qué me atribuían, coronel Plaza Vega, que nos salvaron? Porque el coronel fue quien retomó y liberó a los prisioneros, a los rehenes. Es que ahí no había sino una guerra. Y eso hizo Plaza Vega cumpliendo órdenes. Tanto así que fue absuelto. Después de muchos años de haber estado detenido y condejado. Así fue. Bueno, no, dos historias tremendas las de su papá. La crónica de una muerte anunciada y la toma del Palacio de Justicia. Tal vez dos de las historias más icónicas de este país le tocaron a su papá. Dos historias trágicas. Y le tocó también el 9 de abril con Gabito en Bogotá. Así estaban. Les tocó el 9 de abril y la pensión donde vivían la incendiaron. Y terminaron viviendo unos días en casa de un tío de Gabito que vivía en Bogotá. Es decir, ellos dos vivían juntos en Bogotá. Sí, claro, vivieron juntos. Claro, ellos se fueron desde Sucre a la Nacional a estudiar juntos. Pero a estudiar juntos. Pero claro que Gabo estudió el bachillerato en otro lado. Tengo entendido que en Barranquilla. ¿No fue Paquirá que estudió Gabo? Ah, y se Paquirá una parte. Y Barranquilla también otra. Mi papá hizo un año aquí y el resto lo hizo... Aquí en Cartagena. No, perdón. Un año en Montpós y el resto aquí en Cartagena. ¿Y se fueron y se encontraron en Bogotá? Se encontraron en Bogotá porque se viajaba por el río, inclusive. Iban a coger el barco, los de Cartagena iban a coger el barco en Calamar. Como si le hubiéramos dicho al barco que hiciera la boya porque íbamos a hablar de un barco. Nos hizo ahí al fondo la boya. A mí me dicen que eso era una fiesta. Esas idas en barco allá llevaban conjuntos y llevaban música. Y eso duraba como 15 días. Dependiendo cómo estaba el río. Porque si el río se secaba, entonces había que esperar. Si no había leña, había que esperar a subir la leña para el combustible. Y eso también deforestó las orillas de los ríos. Bueno, muchas gracias a Roberto Carlos Martínez por compartirnos estas historias que nos acompañan un buen rato. Nos ilustran sobre cómo construyó García Márquez su libro crónica de una muerte anunciada. Muy interesante ver que le metía más que imaginación trabajo también al asunto. Y bueno, y la historia de don Carmelo Martínez, magistrado que se salvó de esa fatídica toma del Palacio de Justicia. Muchas gracias a Roberto Carlos. No, gracias a ti por haberme escuchado. Ese es a grandes rasgos la historia que yo conocí, contada por mi papá, escuchada por los otros actores presenciales que permitieron que Gavito desarrollara la crónica de la muerte anunciada. Pero además tú también escuchaste las conversaciones de tu papá con Gavito. Sí, las escuché, siempre las escuché, todas, yo creo que todas. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Que tengan un excelente día. Esto fueron charlas de domingo del periódico El Colombiano. Les habló Luz María Cielo. Les habló Luz María Cielo.